Mercadona lo ha vuelto a hacer y nos trae una novedad, ha cambiado el formato de su vitamina C y la han reformulado, así que obviamente tenemos que echarle un ojo. Recuerda que si te gusta mi contenido no olvides seguirme, darme like y compartir. Bien, recordad que antes su vitamina C iba en ampollitas, pues bien ahora mismo va en formato como de lagrimita, que me recuerda muchísimo a las de Elizabeth Arden que son iguales. Pues bien, ellos han copiado este formato y ahora son unidosis que en teoría tienen que llevar la cantidad exacta para aplicarnos en rostro, cuello y escote. La marca nos indica que no lleva ni conservantes ni agua, que va a ser una textura rica y con acabado sedoso, cosa que eso a mí me gusta. Veamos el INCI a ver qué tal. Nos dice que lleva dos grandes antioxidantes que van a aportar luminosidad y obviamente un chute de antioxidantes que realmente es lo que nos interesa. Si miremos el INCI, la verdad es que es muy escueto, muy cortito y en este caso sí que encontramos que lleva vitamina C pura, el acid ascorbic y nos indica que lleva un 10%, cosa que está muy bien. El porcentaje, ok. También contiene vitamina E y el resto de activos que lleva por ahí son prácticamente siliconas que se utilizan para hidratar, mantener la piel bien y estabilizar la fórmula. Nada más, una fórmula bastante minimalista, la verdad. Yo no las he probado, dime si tú lo has hecho y qué te parece y si te gustaría que yo las probara.